Tiempo aquel Que me perdí Y hoy aquí Viendo las estrellas Y hoy aquí Todo es claridad Desde aquí Ya puedo ver Que es donde debo estar Y la luz Encuentro al fin Se aclaró Aquella niebla Y la luz Encuentro al fin Ahora el cielo Es azul Es real Brillando así Ya cambió La vida entera Esta vez Todo es diferente Veo en ti La luz Encuentro al fin Lo Lo Cuatro Un Encuentro al fin